Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Este día nos vamos a preguntar ¿Quién controla tus pensamientos? La Escritura nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2, Concentren su atención, o sea, tu mente, tus pensamientos, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Te has puesto a pensar alguna vez y dado cuenta la importancia que tiene la parte más maravillosa del cuerpo humano? El cerebro es el órgano más complejo que posee el cuerpo humano. Produce todos nuestros pensamientos, acciones, recuerdos, sentimientos y experiencias del mundo a nuestro alrededor. Esta masa de tejido gelatino, que pesa alrededor de 1.4 kilogramos, o sea, aproximadamente 3.1 libras, se cree que contiene la asombrosa cantidad de 100 mil millones de células nerviosas o neuronas. Algo que no tiene comparación. El cerebro humano es la torre de control de nuestro cuerpo y es responsable de cada función del resto del cuerpo humano, desde los pensamientos, acciones, reacciones, sensaciones y las decisiones. No es exagerado decir que el cerebro humano es un órgano impresionante. Ningún otro cerebro en la creación es capaz de generar el tipo de conciencia superior asociada con el ingenio humano, con nuestra capacidad de hacer planes y escribir poesía, de resolver ecuaciones complejas de matemáticas, álgebra o aritmética. Sin embargo, es la estructura más compleja del universo conocido, tal y como se suele describir a menudo. Es más misteriosa que las regiones menos exploradas del océano más profundo sobre la faz de la Tierra. Es otra de las grandezas de la creación inteligente de Dios. De la misma forma que vimos en el video anterior, con respecto a la inmensidad del universo, la impresionante cantidad de estrellas, constelaciones y la incalculable dimensión que posee. Y que al ser humano no tiene manera de calcular y comprender sus dimensiones. Así de impresionante es lo complejo del cerebro humano. Si te detienes a pensar por un momento, aún así, hay personas que se niegan a aceptar que se trate de una creación inteligente y la existencia de un creador, de un ser supremo. Pregúntate, ¿cómo algo tan complejo pudo crearse o evolucionar de la nada? El ser humano trata de explicar con las razones más absurdas lo que no entienden y prefieren simplemente negar la existencia de un Dios omnipotente. Los científicos tratan de dar una explicación a lo complejo del cerebro humano y lanzan cantidades astronómicas de lo que para ellos constituye el cerebro humano. Por ejemplo, dicen que posee más de un trillón de conexiones nerviosas, cosa que no poseen o existe ningún avance científico para poder medir o calcular su grandeza o su capacidad. Es lo mismo como cuando hablan de la evolución del planeta y del ser humano y hablan de cientos de millones de años porque para ellos dar cantidades enormes e impresionantes así te da una sensación de posibilidad, aunque no puedan dar prueba alguna de ello. Cuando es más fácil, lógico y acertado aceptar la creación, un diseño inteligente. Por esta razón, algunos dicen que requiere más esfuerzo negar la existencia de Dios que simplemente creer en Él. Imagínate, dicen que si cada neurona de un solo cerebro humano se extendiera sobre la tierra de extremo a extremo de forma continua, podrían dar la vuelta alrededor del mundo dos veces. Descifrar el enigma biológico de este órgano tan complejo hace que desentrañar el genoma, por ejemplo, parezca un juego de niños. Por si no lo sabes, quiero aclarar lo que es el genoma. El estudio del genoma se llama genómica. En los campos de la biología molecular y la genética, un genoma es el material genético que contiene un organismo. Se compone del ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico. El genoma incluye tanto a los genes como el ADN no codificante, así como el ADN mitocondrial y el ADN del cloroplasto. En otras palabras, es simplemente entender los componentes complejos que forman un organismo. Esta maravillosa parte de nuestro cuerpo demuestra lo complejo que es el cuerpo humano. Nuestra mente, nuestro cerebro, es la parte que controla todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Es el comando central de nuestra vida como seres humanos. Por esta razón, es muy importante hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién controla nuestros pensamientos o nuestra mente? En el Evangelio de Marcos, el Señor Jesucristo nos dice, Luego añadió, Lo que sale de la persona es lo que contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. De acuerdo a Marcos, capítulo 7, versos del 20 al 22. Sabemos que está refiriéndose a nuestra mente. ¿Por qué la importancia entonces de mencionar el corazón literal? Bueno, porque suple la sangre que da oxígeno al cerebro, sin el cual el cerebro dejaría de funcionar. Entonces debemos entender que no se trata de nuestra válvula literal en nuestro cuerpo. ¿Por qué sabemos esto? Porque es sencillo saberlo. Por ejemplo, cuando una persona sucumbe, por ejemplo, en el adulterio, ¿dónde comienza la trama? La batalla de los deseos, si no es en el pensamiento. Pensamos en todo como una película, y eso aumenta las sensaciones y los deseos de llevarlo a la realidad. De la misma forma, aunque no está mencionado en los versículos que acabamos de leer, el temor y el miedo, el pánico y la ansiedad, y los resultados de la adversidad, comienzan en la torre de control de nuestro cuerpo, que es el cerebro, y que viene a ser el motor de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Si dejamos que estas sensaciones tomen el control de nuestros pensamientos, los resultados son devastantes en nuestra vida. Si dejamos que nuestra mente esté llena de negatividad, que esté controlada por los malos sentimientos con los que Satanás llena nuestra mente, no podemos esperar que los resultados sean buenos. Pero si dejamos que nuestro Dios llene nuestra mente de buenos sentimientos, de paz, de amor, de confianza y de victoria, entonces podemos esperar lo mejor en nuestra vida. Es por esta razón que en momentos como los que estamos pasando especialmente este año 2020, una situación que creo podemos coincidir y estar de acuerdo, una situación cual nunca la hemos experimentado en nuestra generación. Si permitimos que lo negativo tome el control de nuestra mente, no podemos reaccionar positivamente y nos puede llevar a cometer acciones devastantes, como el de caer en una depresión, hundirnos en absoluta tristeza con consecuencias visibles en nuestra vida, o caer al precipicio máximo de nuestra vida, que es el suicidio. Es crítico entender que necesitamos tomar el control de nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos hacer esto? Dejando que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nosotros y de esa forma podamos controlar nuestros pensamientos. Fue prometido por el Señor Jesucristo como un consolador, como un guiador. Por medio del Espíritu Santo podemos tener la capacidad de controlar nuestra mente y dominar nuestras sensaciones y mejor aún nuestras acciones. Sé que algunos de ustedes me entenderán esto que les voy a decir porque lo habrán experimentado en algún momento de sus vidas como yo lo experimenté cuando aún no conocía al Señor. Cuando el miedo o el terror se apoderan de tu mente, las sensaciones colapsan y nos cortamos, como dice el dicho popular. No podemos movernos o reaccionar, aunque querramos, y nos paralizamos totalmente. Por el contrario, cuando logramos controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, haciendo uso de la oración como una herramienta y el Espíritu Santo como ayuda, nos libera y nos hace perder el miedo y finalmente nos da la calma para superar el terror y controlar todas nuestras emociones. Todo esto sucede en la parte superior de nuestro cuerpo humano porque allí es donde se desarrolla el campo de batalla espiritual de la cual nos habla la Escritura. El control de nuestra mente dictamina la clase de vida que llevamos en este mundo, las decisiones que tomamos, las acciones que cometemos y el futuro que con ella determinamos para nuestra vida. Es por esta razón que la Escritura nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, Amigo y hermano, en conclusión, ¿quién o qué controla nuestra mente, nuestros pensamientos, determinará si nuestra vida se construye o se destruye, si edifica o descontrola tus pensamientos, tus emociones y tus acciones? Yo sé que muy poco a veces lo pensamos de esta forma, pero este día quiero que consideres la importancia que esto representa. Te invito a orar conmigo. Señor, en la inmensidad de tu poder y sabiduría, tú nos has creado para poder determinar con libre albedrío el destino de nuestras vidas. Nos diste la capacidad de pensar, de actuar, de meditar, de decidir, de evaluar y agradecer por tus bondades infinitas. Renueva este día nuestra mente y corazón. Danos un espíritu de agradecimiento y deposita en nosotros un espíritu de humildad para reconocerte como el Creador de los cielos y la tierra y de esta maravilla que es la mente humana. Te pedimos con humildad que a través de nosotros, nuestros hijos y familiares también alcancen tu bendición. Guíanos en estos tiempos tan difíciles por los que estamos pasando. Amén. Amén.